Antioquia la más educada Ellos son los grandes deportistas de frontino Deportistas de corazón y esfuerzo Que no solo están en la memoria de los frontineños Sino también en los pinceles del joven artista Francisco Góez Bien el álbum pues ya lo he dibujado totalmente en cuanto a como yo me lo imagino Diseño lo que es la portada de cada una de las páginas Al estilo mío y como yo me lo imagino y pienso pues que va a quedar Francisco Góez es de los artistas nuevos que hay en frontino Hay pelados que en este momento están pintando Pero de pronto él le ha metido más ganas como dice por ahí Con más disciplina ha salido adelante Entonces es como una de las nuevas primeras en el arte Le regalé a él unos lienzos y pintura pues para que hiciera un trabajo Pues que es un trabajo donde él pintó a Jesucristo jugando fútbol Siempre uno pues piensa que Jesús vivía orando Entregado a Dios y pues yo quise plasmarlo de otra manera Con una mirada diferente Pues aunque en esa época el fútbol es muy lógico que no existía Pero es como para mezclar esas dos cosas Francisco Góez es una persona pues muy humilde Es muy bueno pues dibujando rostros A comienzos de este año él se pues por internet dio la convocatoria Para talento creativo de Antioquia, estímulos al tanto creativo de Antioquia Entonces él tenía una obra pues que yo conocía con anticipación Que es pintar los jugadores de la serie Un Master de Frontino Estilo álbum Panini Participó pues con ese proyecto en la convocatoria Y afortunadamente pues ganó La idea de esto es que el álbum pues se les va a, se les piensa dar gratis Las láminas se distribuieran en un lugar determinado Eso con el fin después de que intercambien Peguen láminas, intercambien entre ellos Como pues se suele hacer con los álbumes de los mundiales y otros torneos Francisco encontró que sus dos grandes pasiones El fútbol y la pintura Podían juntarse a través de un proyecto de gran impacto a la comunidad Y ahora es un hecho Con el álbum de fútbol Senior Master Resalta a grandes deportistas del municipio Y además a los lugares más representativos de este El color me gustaría retractar a Ramael Huaycao Pues es una persona que llevaba mucho a la selección Y ha sobresalido muy bien en el plano internacional Es lo que tiene que ver con el fútbol Espero algún día quizás puede nacer Estos lugares que sojé en el municipio son Sintios muy representativos del lugar, del pueblo Prácticamente son tres lugares que se van a dibujar en el álbum Y como puedes ver está la iglesia, la vecílica menor Un tropiche panelero Donde se hace la miel y la panela Que se exporta hacia otros lugares Y el parque natural de las orquídeas Realmente hay muchas familias que viven de eso Los campesinos que crean la panela son muchos De hecho pues hay muchas, muchas máquinas De muchos trapiches Acá en el municipio Pues en diferentes veredas Realmente es algo muy, muy importante Pues tener en cuenta la labor de esos campesinos Como nos dan un sustento Quizás casi a diario ¿Quién no quiere figurar En un pequeño catálogo Donde va a tener el recordatorio Toda la vida De cómo pasó por una cancha Hace tantos años Perfecto Toda esta parte que está aquí más oscura Siempre entre el paso de la luz A la sombra Lleva un poquitico de color más cálido Una oscuridad siempre parta de tener En este caso por ejemplo el verde Entonces parta de un color Un verde por ejemplo oscuro Y si vas a hacer este color aquí más claro Entonces a ese verde le agrega el blanco Para que logre la parte de la luz Me parece interesante esta propuesta De el arte unirlo con el fútbol Con el deporte De todas maneras Los jóvenes se encuentran En estas dos disciplinas Es algo muy en común Y es la parte sensible La parte sensitiva El arte se presta para todo tipo De manifestación Y en este caso Francisco La quiere aprovechar por medio del dibujo Con el fútbol Bueno yo defino el talento de Francisco Que es una persona que tiene Una gran sensibilidad hacia el arte Es una persona muy humilde Muy comprometida Y lo más importante Él quiere aprender Y eso es lo que nosotros Tenemos que potencializar De estos jóvenes Para que sean un referente En su comunidad Los niños igual Sucede el mismo fenómeno Si estamos hablando del natural Si la luz entra por aquí La sombra está aquí Y en esta parte Siento el color más cálido Bueno yo vengo aquí Como interventor De este proyecto de Francisco Y a la vez Le estamos haciendo Un acompañamiento Por parte del instituto El conocimiento Que tengo yo A nivel de arte Pues lo estoy compartiendo con él La Copa Senior Master Viene a ser como El grupo que recoge Que recoge las personas Que van de salida En el fútbol La Copa Senior Master Es de una edad De 40 años en adelante Vemos señores Hasta los 50 60 años jugando Tenemos un torneo Que se llama El torneo recreativo Lo llamamos Torneo Rodillones En ese torneo Se suman personas De 30 años A los 40 Luego Estas personas Que ya cumplen 40 años Dicen Bueno y nosotros ¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando? ¿Para dónde vamos? Entonces nos vimos En la obligación De tenerles un nuevo torneo Recoger a esas personas Que salen del torneo anterior Tenemos de todo Hay campesinos Porque al Senior Master Se me suma una vereda Que se llama El Madero Personas del campo Que trabajan con la panela Aquí vienen Por ahí 8 señores del campo Personas jubiladas Que fueron educadores Tenemos varios educadores jubilados Comerciantes Empresarios Aquí se me suma de todo Y padres de familia Que tranquilamente Trabajan esporádicamente También Como albañiles Con jornaleros Hay un montón de gente En nuestro torneo Senior Master Francisco es un joven Muy inquieto Toda la vida Es un muchacho Que lo hemos conocido Mucho Con la parte Más cultural Es muy amante del deporte Ahorita lo decíamos Francisco no practica Tanto el deporte Pero le gusta mucho Y le gusta mucho el fútbol Y más que todo El fútbol europeo Entonces lo vemos Colecionando los álbumes Deportivos Las Laminitas Desde Moisardino Ha tenido todas las colecciones De estos álbumes Entonces el sueño de él Era tener como un álbum De todo Frontino Y lo que hace Yo creo que el muchacho En su labor Y en lo que le gusta Es muy bueno Y mire Para la muestra Un botón Se ganó ahorita Un proyecto Con la gobernación De Antioquia Y aquí lo tenemos Y ahí está mostrándonos Que es muy bueno En lo que hace Francisco en un comienzo Estaba un poco tímido Y decía que Si era muy difícil Realizar ese tipo De trabajo Y lo animamos Y le dijimos No, vea Tráigase Tráigase Unos esquemas Y unos Unos bosquejos De lo que usted hace Para que Para que les muestre A ellos Y verá que Nosotros le vamos a ayudar A impulsar El trabajo Que está haciendo Además porque ¿Quién no quiere figurar En un pequeño catálogo Donde va a tener El recordatorio Toda la vida De cómo pasó Por una cancha Hace tantos años Sí que me da alegría Que un muchacho Como Francisco Se haya animado A desarrollar Un proyecto Que hoy Le han premiado Y le han estimulado Porque demuestra Su talento Y quiere mostrar Una cara linda De Frontino Una cara muy positiva John Jairo Tu nombre completo John Jairo Duque Arenas Fecha de nacimiento John Jairo 9 de mayo del 70 Mayo 9 ¿Y dónde? Frontino Las posiciones En el terreno Delantero Aquí se juega mucho El fútbol Pero yo creo Que va a ser Una envidia De todos los deportes Así decirlo Pues Y va a querer Que todos los muchachos Y muchachas Que juegan baloncesto Bolíbol Los atletas Los que están en bicicross Le hubiera gustado Tener su propio álbum Y van a querer Y van a llegar A preguntar Bueno y nosotros ¿Cuándo nos va a tocar? Que no sea solamente fútbol Que también nos llegue a nosotros Entonces va a ser Un reto duro Inclusive ese reto Va a ser para Francisco mismo Cuando le digan Bueno Francisco ¿Y cuándo seguimos nosotros? Con el profesor Francisco Que aprendí A jugar con los colores No sabía Que se podían combinar De esa manera Y que se veía De una forma tan hermosa Entonces se va a tomar la foto De don Jairo Para En un primer plano Para poderte dibujar Más adelante El rostro ¿Listo? La información que se les colocaría Sería el peso Primero que todo El lugar y fecha de nacimiento La estatura Peso como te decía Y el equipo actual Donde juega el personaje Y cada uno de los jugadores Que se van a realizar Y también hay Y una página dedicada Especialmente Como un homenaje A los dos jugadores Es que lamentablemente Perdieron la vida Durante la práctica Del deporte Del fútbol En uno de esos De esos partidos Esta representa Un dolor muy grande Para nosotros Porque es Una Una medalla De alguien que queríamos De un deportista Javier Arbeláez Que murió Como ya les digo En plena actividad deportiva En un partido Y todo porque Posiblemente Nosotros No Aceptamos Nunca Una recomendación Juiciosa De que Hay que hacer Una calistenia Mínimo De 15 minutos Antes de jugar Un partido En donde uno Entra Con toda Su actitud Física Disponible Para correr Para trotar Para pegarle al balón Para atajarlo Etcétera Bueno Ustedes Se dan cuenta Lo importante Que es manejar Una calistenia Antes de iniciar Un partido Para evitar Un tirón Para evitar Un esguince Y sobre todo La parte cardiopulmonar El corazón Es muy delicado Y no va a aguantar Un pique De 20 metros Sin haber iniciado Siquiera una calistenia Lo que tiene que ver Con los rostros Siempre Trato como De mirar un poco Pues más allá La expresión La expresión Que ponen La expresión De cada uno Es importante Y lograr captar Esa expresión Yo digo pues Que es fundamental A la hora De hacer un buen rostro Bien Las fotos Yo las tomo Como pueden ver Se ve en un primer plano Y ya Los datos Mientras yo tomo Las fotos Hay una persona Que me ayuda Para pedirle los datos Y pedirle el nombre A cada uno De los jugadores Ya como pueden ver Yo luego ya Las paso Al computador Y a través de él Las puedo dibujar Más adelante Realmente Algunos Lo tomaban Como recocha Que como Que haces De diferente O que te hubieran Quitado el lunar Y cierto Pero realmente Se sentían Muy contentos Y me seguían Animando Para que Los dibujaran Mucho mejor Y quedaran Bien plasmados Sobre esta imagen Sobre este papel Pues realmente Desde el momento En que yo le comenté A todos los jugadores Si se sienten Todos muy Muy motivados Porque para ellos Es como Exaltar Su espíritu deportivo Y inmortalizarlos A través de esta práctica De dibujo Y de ese álbum Que se pretende hacer Se sienten Muy muy motivados Siempre ven Lo mismo Que un álbum De un mundial Que un álbum De un torneo Sea local O sea de otra parte Y esta vez Como es algo Nuevidos Ellos Se sienten Muy muy contentos Por ello Compartir lo que hasta ahora Ha aprendido Es otra de las pasiones De Francisco Que gracias a sus propuestas Ahora entrega Sus conocimientos Para que otras generaciones Sigan también sus pasos Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Bueno En el día de hoy Vamos a seguir Protejando la pintura Con lo que tiene que ver Con el paisaje Del municipio de Frontino Y vamos a dibujar Algunos futbolistas Favoritos de ustedes ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer Vamos a pintar orquídeas Vamos a pintar montañitas Vamos a hacer Trapiches paneleros Y vamos a pintar la caña Puede ser así No está nada mal Este es un proyecto Pues en el cual Yo hago parte De la alcaldía municipal Lo que tiene que ver Con cultura La parte de educación Se le presentó El proyecto De pintura De arte A los docentes Del área artística Estela Guzmán Y Benjamín Puerta Y lo aceptaron El proyecto consta En apoyarlos a ellos En lo que tiene que ver Pues como puedes ver Con la abstracción Diferentes clases De abstracciones Y también Con lo que tiene que ver Con el dibujo En diferentes posiciones Dibujo del rostro Dibujo de perspectiva Dibujo de paisajismo Por ejemplo Bueno entonces acá Podemos hacer otra Que está escondida Por ejemplo El año pasado Cuando empecé A mí siempre me ha gustado Pintar pues cosas así Como flores y cosas Y entonces yo pintaba Por ejemplo una flor Y la pintaba derecha Con el pincel Sin hacerle Como Sin hacerle delineado O como Sin hacerle Los desvanecidos Que eso tiene Y con el profesor Francisco Que aprendí A jugar con los colores Por ejemplo Yo no sabía Como jugar con los colores Como darle otros tonos Como la forma En estos momentos Que tiene como La forma lírica Es de varios De diferentes colores No sabía Que se podían combinar De esa manera Y que se ve De una forma tan hermosa Transmitir Los conocimientos A alguien Enseñarle Los conocimientos Que uno posee A otras personas Para mí Pues me satisface mucho Porque no solamente Yo me voy a quedar Con lo que tengo Sino que Pues otra persona También lo va a poder hacer En un futuro Quizás no muy lejano Me llamó la atención Dibujar una orquídea Porque es muy representativa A nivel Pues a nivel de Colombia Mucho más de Antioquia Es una Pues hace parte Como de la riqueza De la fauna y flora Que poseemos nosotros Los antioqueños El impacto Ya se empieza a ver Y es que parece Que de las pasiones Nacen las mejores ideas Yo creo que es lo máximo Porque no vamos a esperar Que se nos muera un jugador Para decirle Que fue bueno Ahorita Estamos Llevándoles a ellos Y más que todo A ellos Que son el senior master Que ya pasaron Con un proceso Desde muy niños Y que son el arquetipo A seguir De toda esta generación Y de todos estos niños Y que les digamos Vea Julano de tal Quedó en el álbum Y para ese recuerdo Y para la familia Decir Es que aquí se plasma Todo mi trayectoria deportiva Desde que era niño Entonces yo creo Que es lo mejor Que le puede pasar A uno como deportista Antioquia la más educada